He vuelto tranquilo y nuestra sed se ha puesto muy triste No encuentro el sentido y me perdí la fiesta de tu cumpleaños No quiero llevarte a ese lugar tan oscuro no me dejes de escribir No sé cómo me voy a distanciar no me dejes de escribir No sé cómo te voy a dejar de hablar te quitaste gritando Hoy me puse a ordenar todo mi cuarto A veces lo intento pero después me lleno de pretextos No me dejes de escribir no sé cómo me voy a distanciar No me dejes de escribir no sé cómo te voy a dejar de hablar No me dejes de escribir no sé cómo me voy a distanciar No me dejes de escribir no sé cómo te voy a dejar de hablar No, 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 no te decepcionaré No, 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 no te decepcionaré